Bueno mi bro, tenemos novedades 100% confirmadas por FTG para la próxima actualización de jugadores y la primera super importante es que vamos a poder volver a llevar un jugador en su máximo potencial a 99. Una excelente noticia y es que Federico Valverde sube a 86 de media, ahí está entonces, super importante chicos para que lo tengan en cuenta. Una triste noticia y es que Vinicio Junior baja de 85 a 83, así que si lo tienes en 85 pues lo único que le queda es conservarlo mi bro. Estas son novedades 100% confirmadas con las publicaciones que ha hecho FTG últimamente en lo que es Facebook y TikTok que han estado muy activos y su canal Gameplay Rugeles pues informándolo de primera mano mi bro sobre Dream League Soccer 2024.